La voy a jugar, la voy a jugar, la voy a jugar, la voy a jugar, la voy a jugar. Pártela, pártela, ya estoy terminando la casa. ¡Dos de vida, le saco! Bienvenidos a Palt War, un juego en el que podemos atrapar a Pokémons y someterlos a una vida de esclavitud. Y si no se adaptan a nuestras necesidades, los podemos masacrar o usarlos como malditos escudos humanos. Tengo 100 días para explorar todo el mundo, atrapar a todos los Paltz y enfrentarme a los líderes de cada facción, que si no me equivoco son como los jefes de Ark. Acompáñenme en esta aventura de esclavitud, masacre y Pokémons más armados que un Yankee paranoico. ¡Oh! ¡Hoy puta! Literalmente podías escalar, no sé si te enteraste que en este juego se puede escalar. Sí, pero no me gusta escalar. No estoy en Day of Night. Eso es re cool. Poneme una cajita cheta ahí para llevarte las cosas, ven. Chicos, ¿quieren ver algo gracioso? Miren esto. Miren esto, miren esto. Si yo vengo acá y le hago... ¡Escudo humano! ¡Ah! ¡Aaaaa! ¡No traeme madera, traeme! ¡Me prega un lamba el boludo! ¡Mírame! 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 ¡Correte pelotudo! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Correte! Estoy cansado jefe. ¡Deme madera! ¿Se me huio? Correte conchotumbre, ya no te necesito huevo. La trampa del Mirko fue la peor trampa que he visto en mi puta vida boludo Uhhh amigo esto esta muy bien, esto es una mecánica muy buena que va a recuperar las cosas Vean todos los materiales que va recogiendo amigo Locuron, locuron y hicimos super fácil boludo No se ustedes que opinan pero para mi esto es un día de vida Esperate, esperate, lo de arriba, lo de arriba no se gastan No Hay 300 Crash pero estaba haciendo una base gigante de madera idiota Y no desbloqueamos padera todavía No desbloqueamos padera Tenemos todos los Pokémon de fuego, inhabil La modificación de personaje es tipo Ark Si es tipo Ark la modificación del personaje Nueva base eh Por eso me lo puse así eh Buah, jugá tranquilo No, pero por qué hiciste a la casa acá y mirá el paisaje que ve acá boludo Me estas jodiendo No se donde estas vos No, 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 no podes ser cagada en la casa en un hueco Y mirá caminas un poquito más allá y tenemos un manantial pelotudo Nah, este pibe se cae a los trozos amigo Lo quiero igual Pero te cae a los trozos hermano Oh, Tresho encontré tu Pokémon Un Pokémon que te representa Siento que va a ser algo horrible boludo No, mirá en serio boludo Que bonito chico Si, si, mirá Quiero ver eso boludo Que lindo amigo, que lindo Me hace cobrar tanto al Tresho boludo No es chistoso Pero llevo, pero llevo, pero llevo O sea, no le veo la gracia No me lo llevo Me llevo otro hermano Pero vos seguí durmiendo no te va a enterar nunca de lo que paso acá Chibi, chibi, chapa, chapa Chibi, chapa, chapa Tiri, 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 tiri Aaaaaaah Se que dije que vamos con una montura Mejor que esta, pero esta me sirve para moverme Mirá lo rápido que voy amigo, ahora si papá Ahora si papá Esto si es lindo eh Me lo estoy llevando de los cuernos boludo, buenísimo Oh, eh, mirá la casita que está haciendo el Tresho Gordito insano No, ya esta así Una casa de mierda que queres cambiar Lita, 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 lita casa, me gusta, me gusta Yo voy a delegar Bueno Fue muy lamentable esa pokebola eh Esta muy buena animación de esquivar eh Ahí esta Después salen, si lo compras por Xbox Te sale, perdón, por Microsoft Te sale 700 pesos Con impuesto, más o menos Tres con cincuenta Dale, 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 dale Dale, vamos, tenemos primer cielo Chavales que supuestamente estaba rotisimo este eh Vamos, 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 vamos Amigo, mataron uno de estos guarditos boludo Y este cuanta vida, no, tiene poca vida Tres, tenes que venir aca No tengo pokebola igual eh Yo tengo, yo tengo, hay que atrapar este Cuanta vida tiene, cuanta es la probabilidad de que tenes Un cuarto y tenemos una probabilidad altisima, mirá Bueno, 0% dice, no? Me mandaste a cagar boludo Me la voy a jugar, me la voy a jugar Me la voy a jugar, me la voy a jugar Yo estoy terminando la casa Dos de vida, le saco Va a terminar mal esta eh No Chifi, chifi, chapa, chapa Nooo Te estas corriendo, no? Te estas corriendo, no? Nooo Que paso? Me toco y me mato el pumba Nooo, no, yo estas todo confiado, nooo Literalmente te mato la montura por la que estuviste Estuve un montón por esa montura boludo, no me lo puedo creer Nooo amigo, por favor No te mueras Fuera del combate Nooo Te paso por el boludo Ey no estas muerto Tresh, no estas muerto, dice que tengo que esperarte 10 minutos Ay Tresh pensé que te habia perdido Ah no, no se mueren Tresh pensé que te habia perdido, que emoción boludo Mataron Mataron Me vine muy arriba con lo del mamute, perdón No me va a volver a pasar Uy Lo peor es que va a volver a pasar Eso, me sobreestima Escuchame, cerrar la casa para empezar a construir ya las cosas boludo, que linda casa Si eso quiero hacer es boludo, pero necesito que mi compa me traiga madera Muy linda la casa Honestamente, sin nada despecheable Gracias, gracias, gracias Me esmeré haciéndolo Ay me pegue en la rodilla hijo de... Que imbécil Este es mi igual, no lo vas a sacar Sacalo, sacalo, no yo tengo otro Brintale Se ve facherazo amigo Mirá, mirá A ver Uh, esta buenisimo Esta lindo Esta bonito amigo Es el gato si de rison Tiene dos colas, una para cada uno Siempre la cagas, cagas todos los momentos Bueno Al lado de las construcciones Perdimos al Thresh Pero tengo otro Thresh mejorado Thresh 2.0 Aunque es medio pajero esto Es medio pajero Pero bueno, sacaré mucho Tienes madera encima Tienes madera encima Thresh, cometí el segundo rap El mismo rap por segunda vez ¿Qué pasó? No, no No Ya, ya, ya Cabemos uno, cabemos uno Y como querés caer a la cocina Uy me voy a morir, me voy a morir Oh my goodness Mirá como estoy, mirá como estoy Comí eso y ahora estoy así, mirá A ver Invasión Invasión, la concha Escuadrón suicida Totoko Venga hijos de perra No saben con quién se están enfrentando Vamo, vamo Nah, enserio nos están invadiéndonos todos Esto es muy triste eh Ahí le largo 3.20 le quita ¿A dónde van a pelear, boludo? Ahí, ya está Mirá todos durmiendo Qué linda, todos tranquilitos Acá sin molestar a nadie, boludo Son los mejores, hay que poner un techo Se me van a mojar los niños, boludo Uuuuuh Dale ahí, garano Vamo pa adentro Dale que tengo Tengo bola spalls Me sobran dos Ahí está ¡No! No los mate No, Spike Nos mateo un gol Igual acá había más eh Mirá Un Squirtle Un Squirtle Un Squirtle Un Squirtle Un Squirtle Un Squirtle coche, tomare Voy a hacer mejores picos Y mejores armas para tener, boludo Porque esto es una vergüenza ajena Necesito hacer mesa de trabajo de calidad Necesito lingot 15 lingotes de metal Y clavos, trechitos son Cómo la ves Para poder hacer los picos de metal y todo Con eso ya estamos Got Mirá, está durmiendo del estrés Está tomando el respiro Le rebujan las tripas Está a tope como siempre Tiene el estrés por las nubes Es hambre Están hechos mierda nuestros pals Tenemos que hacer algo No me importa, boludo Que venga la ONU No, bueno Pero que sí, amigo De la última venís peta Pero sí Hay que hacer algo con eso Quiero hacer la mesa avanzada Necesito 6 clavos más Y los lingotes Que se están haciendo Ok? Y tenemos la mesa avanzada Para poder hacer pico de metal Hacha de metal Y ya estamos avanzando un montón Tenemos monturas Ya tenemos Lo de este capítulo La idea era conseguir monturas Y lo conseguimos Todas Nos mudamos de casa A una super mansión Que hice yo con todo mi esfuerzo Eh... Y bueno Los pals no están mal Los que hemos agarrado, eh No están para nada mal No tenemos ningún pals Que siembre Hay que ir a buscar pal Todavía para automatizar Las granjas Porque se nos están muriendo De hambre, estrés Y un montón de cosas más ¿Tenés uno ahí? Sí hay, pero está Picando, boludo Ah, ahí está sembrando Ahí está sembrando Ahí está sembrando Mesa de trabajo Avanzada, señores Jajaja Por eso te dije Uh, escudo normal Clavos Flecha incendiaria Pico de metal Lindo Ya estamos Estamos muy avanzados Ya era hora Estoy para salir a buscar metal Ya tenemos la mesa Avanzada Ey, podés cambiar el nombre del gremio Avanzada Ahí veo si lo puedo cambiar Mesa avanzada Lingote Se pueden jugar de hasta 10, boludo Sí Eh... Así que nada Tenemos Necesitamos comida Y metal Para avanzar Pero ya lo otro Ya está bastante encaminado Necesitamos llevar muchísimo metal a la casa Y también comida La que sea Todo viene bien Anda Anda así Anda así Con la embestida Y sacás mucho metal 21 De 2 chocadas Ya le saqué 21 ¡Está listo! Nuestro primer jefecito De nivel 11 Lo tenemos que matar, boludo Lo capturamos ¡Ay! Me sacó todo el escudo ¡No! No me esperaste El tesoro Pero si... Te estaba probando Nomás No... Va a terminar mal esto Tiene... Tiene... Einbot, boludo ¡Tiene Einbot, el chabón! No, me mata Me mata Tengo que bajar Bajate, bajate, bajate Ah, chiles De este ¿Te querés matar? Pero tirás pokemones Y que acercas Le ataquen A ser pokemones Me mata, me mata, me mata Música 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 Gracias por ver el video.